Hola amigos, soy Adelina Cobo. Hoy vamos a conocer una de las anécdotas más impresionantes de nuestra historia. Muchos hemos escuchado sobre Gaitana, a quien equivocadamente llamamos la cacica Gaitana. Ella era una mujer muy poderosa, era una gran señora y jefa, que vivía en los territorios donde hoy queda el departamento del Huila. Pero, ¿por qué la llamaban cacica? Sencillamente porque así lo ordenaron los españoles desde 1538. Y era, por orden de la corona, el único título que podían usar los jefes de los nativos en el Nuevo Mundo. Así evitaban que los naturales igualaran a sus jefes con los reyes de España. Por lo que, en ese contexto, llamarles cacique era una demostración más de ferreo dominio. Corría el año de 1539 y en la zona habitaban los pueblos yalcones, piramas, guanacas y paeces. Pero fue el español Juan de Castellano quien cuenta su historia. Por lo que no respondo si resulta exagerada por la excesiva violencia. Nos cuenta el cronista que Pedro de Añasco había regresado de Perú, donde había estado al mando de Sebastián de Belalcázar. Y terminó como gobernador vitalicio de Popayán. Este mandó a Añasco a fundar la villa de Timaná. Y lo hizo exigiendo, además, a los jefes de las tribus que le rindieran vasallaje. Pero se topó con el linaje y la altivez de Gaitana, que era una fregada y no se inclinaba ante nadie. Pero Añasco se había anticipado a los problemas que pudieran presentarse. Y se había hecho amigo del hijo de Pigo Anza, el jefe guerrero más fuerte de la zona. Así conoció sobre las tácticas de guerra de esos pueblos. Y especialmente sobre la dura actitud de Gaitana. A través del joven, él se convenció de que la mala gana que le tenían los nativos era por culpa de Gaitana. Gaitana era viuda y tenía un hijo muy poderoso. Por lo que Añasco mandó a buscar al joven. Pero este resultó tan altivo como su madre y se negó a ir. Ni corto ni perezoso, lo mandó a buscar a la fuerza. Lo esposaron. Le pusieron un collar como a los perros para humillarlo. Y así lo condujeron delante de todos para escarmiento del resto de la población. Cuando Gaitana supo esto, se sintió desesperada. Pero cometió el grave error de salir sola a buscar a su hijo. Y le tocó ver cómo el español lo juzgó y le dictó sentencia de inmediato. Lo quemó vivo delante de su propia madre. ¿Será que ustedes pueden imaginar el dolor que sintió esa mujer? Gaitana salió de allí dando desgarradores alaridos de dolor. Se sumió en una tristeza profunda que después se convirtió en una ira incontenible y una insaciable sed de venganza. De inmediato convocó a todos los jefes de la zona. Solo le faltaba su pariente Pigo Anza. Pero era tal el dolor que reflejaba Gaitana que terminó convencido de apoyarla. Añasco por su parte creía que ya era el amo, señor y dueño de la zona. Por lo que se atrevió a exigir pasallaje a nadie menos que al propio Pigo Anza. Suponiendo que éste lo haría por temor al tener a su hijo en su campamento. Pero Añasco supuso muy mal. No contó con la indignación que sentía el jefe guerrero por el atroz crimen cometido. Y por ello reunió 6.000 de sus más bravos guerreros. Casi arrasan con todos los españoles en la primera embestida. Pero se escaparon tres. Añasco cayó preso. Y los nativos solo pensaban en vengar a todos los suyos que habían sido torturados. Cuando lo llevaron a enfrentar a Pigo Anza. El cobarde español clamaba a Dios la clemencia que él jamás demostró. Pero Pigo Anza decidió que debía ser Gaitana quien decidiera qué hacer con el para entonces muy apocado invasor. Qué locura nos ha entrado en estas tierras. Todo es aquí muerte y destrucción. Fue cuando esta descargó toda su sed de venganza. Primero le sacó los ojos. Después cogió su cuchillo y le hizo un hueco debajo de la barbilla. Por donde metió una cabulla que sacó por la boca. Y así lo amarró. Para llevarlo como el animal que ella pensaba que era. Pero la mujer estaba lejos de sentirse satisfecha con toda esa crueldad. Cuando Añasco estaba moribundo le cortó un pie. Después una mano. Le cercenó de un tajo los genitales. Y así lo fue picando hasta que murió en el más horrible dolor. Y al final hasta se bebió su sangre. Aquí hago un paréntesis para recordar que esta es la versión del cronista español que no presenció los hechos. Aunque él hasta la justifica diciendo. Que ningún animal es tan cruel y feroz como una mujer dolida buscando venganza cuando le quitan a uno de los suyos. Pero cuál sería el dolor de Gaitana que aún no se sentía satisfecha. Y convenció a Pigo Anza de que era necesario arrasar con aquellos intrusos. Alistaron todos los ejércitos que pudieron reunir para defender esta vez su libertad y sus tierras. 12.000 hombres salieron dispuestos a todo. Al mando de Pigo Anza y de otro jefe. Pero Añasco había hecho un buen trabajo. Fue así como otro de los jefes de la zona que simpatizaba con los usurpadores les dio toda la información estratégica para derrotar a los ejércitos nativos. En medio de tanta superstición uno de los testigos dijo que los nativos habían perdido porque Gaitana los había asalado al beber sangre cristiana. Y al perder la batalla ya el cronista ni siquiera la llama cacica sino vieja maldita. Y como la historia la cuentan los vencedores nunca más se volvió a saber absolutamente nada de esta poderosa mujer a la que como a tantos otros la ambición y la crueldad del invasor español les destruyó la vida. Pero si muchos hubiesen tenido el coraje demostrado por Gaitana y Pigo Anza otra muy distinta sería la historia de América. Espero que a pesar de tanta violencia de la que estamos francamente hastiados les haya gustado la historia de Gaitana. Nos vemos en el próximo video con otra increíble anécdota de nuestra historia. Y si te gustó haz clic en la manito. Dale clic a la campanita para que sepas cuando subo un nuevo video. Suscríbete al canal. Déjanos un comentario. Ah, y ayúdanos a dar a conocer estas historias compartiendo este video con todos tus amigos. ¡Gracias!